Ahora ya para terminar esta noche viene el plato fuerte, lo que todos estabais esperando. Para mi es un honor y un orgasmo así de grande presentar a este grupo a tres de los mejores músicos de Red White que había y al mejor batería de La Rioja. Ya os he dicho que para mi es todo un orgasmo. Esta noche os dejo ya para que disfrutéis, para delito del personal, con Melquiades. ¡Venga para allá! ¡Esos cuernos! Bueno, gracias a todos por venir. Creo que hay mucha gente y muchas caras conocidas sobre todo. Vamos a hacer ahora un tema. Supongo que lo conoceréis, es el primero del disco, al que lo tenga y el que no lo tenga que pase por recepción luego, ¿vale? No, no, no. ¡Oh, oh, oh, oh! Es posible volar He vivido detrás de un cristal Tu exerción al verte caminar Aún conservo los todos en mi habitación O sea, al día te vas Y ahora sé que el tiempo se puede parar Cuando escucho tu voz El vacío se puede desesperar Si tú estás, te va de mi corazón Como siempre tu calor Mis cielos ocultos en la soledad Tratando de esconder Me tomando la llave hacia la libertad Que se cumpliría a tener Y que te queda Salir a ti tan como si es lo que dejar atrás Ladridos de pierno que no volverán No volverán jamás Y ahora sé que el tiempo se puede parar Cuando escucho tu voz Que el vacío se puede desesperar Si tú estás, te va de mi corazón Siempre tu calor Yo creo que el vacío se puede ayudar No volverán jamás ¡Gracias! 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 A ver, el proyecto Melquiades en un principio fue una historia de uno sin más yo tenía unas canciones que me gustaba que quería hacer y que tuve tiempo de hacerlas y de grabarlas y dije, bueno, si me voy a currar entonces, pues bueno, grabé yo todas las historias en el estudio lo mezclé y lo que pasa es que luego a raíz de eso esas canciones las fueron oyendo a la gente y a la gente le fueron gustando joder, podías tocar, podías hacer tal y cual y al final poco a poco se fue haciendo la bola y decidimos hacer un poco, juntarnos el chemano de mis colegas de Red White y del Sierra y decidimos llevarlo un poco a o sea, directo, con idea de tocar a algún lado, con tan buena suerte de que nos presentamos a lo del concurso de la gota de leche de temas y nos llevamos el primer premio la idea original no era tocar en directo hacerlo más un experimento, sin más esta noche lo vamos a saber todo esta noche nos despegamos nos despegamos como banda, yo como cantante y dicen que esto, o lo mismo sale bien que lo mismo sale un desastre pero vamos a intentar hacerlo lo que podamos y a ver que pasa directo no tenemos... la idea es hacer los temas lo mejor posible, bien hechos y ya está además ya veremos y aquí igual cuando acabemos esta vez y ya sacamos nuestras conclusiones para otras posteriores y las hay y ya veremos el primer ensayo que hicimos bueno, fue muy mazo ¿vale? porque no es lo mismo cuando estás separiendo una banda nueva que tienes todo desde cero ¿no? como ha sido todas las veces que hemos estado en varias ocasiones juntos pues bueno, va costando ¿no? que la cosa ruede, que la cosa suene sin embargo, bueno, pues éramos gente ya experimentada gente que nos conocíamos y encima todo estaba hecho ya de antemano porque teníamos ya un disco grabado todo terminado y desde el primer momento sonaba que daba gusto eso ¿no? entonces ha sido muy sencillo ha sido muy fácil, ha ido todo muy rodado y bueno, yo creo que esta noche va a sonar va a sonar una cosa muy bien no han tirado unos temas cojonudos se trata solamente de defender algo que está muy bien hecho ya un proceso, hemos hecho un proceso inverso pero bueno, también, pues eso hay que tener en cuenta que yo tengo un estudio de grabación desde hace 3 años y es que lo tienes todo a la mano, tienes una guitarra colgada tienes una batería un colega que toca la batería de puta madre yo primero los hice en casa ¿no? los temas, los maquete un poquito con el ordenador para que estuviera todo muy claro y cuando nos fuimos al estudio ya era grabar algo que ya teníamos más mascado que el cocón y me hacía más ilusión tener un disco que tener una banda pues era un concurso de temas, de canciones era de canciones creo que no eran ni de bandas pues creo que no sé si presentaron 17 grupos había un total de 40 temas así, más o menos votaron a la canción y luego ya miraron creo que ni el jurado sabía quiénes eran los grupos que participaban sino simplemente esta canción, esta canción, esta canción y al final pues votaron y salió la mía estuvo bien en el estudio los 3 primeros años ha habido cosas para hacer pero tampoco ha sido un trabajo continuo y es que ahora mismo es una avalancha desde junio, julio hasta ahora es una pasada la de grupos que van a grabar que tienen en mente grabar tengo un año casi cogido de curro y eso me había pasado hasta ahora si eso ocurre en un estudio que imagina la cantidad de grupos que habrá ensayando tocando por ahí haciendo nuevas bandas componiendo temas es una pasada yo flipo yo lo veo muy bien lo que pasa es que lo que veo mal es lo de siempre que lo máximo claro que podemos aspirar los músicos lo cogíes entre comillas es a esto a tocar en San Mateos no hay ninguna vía de escape esa es la historia sigue fallando ese punto de infraestructura pero por lo demás hasta la cosa no hace nunca el habernos conocido de antes facilita mucho las cosas y el habernos conocido como músicos y haber estado en la misma banda durante bastante tiempo habiendo vivido muchas experiencias positivas no tan positivas de todo tipo si al final es un bagaje que te queda y que ayuda ayuda muchísimo a que todo funcione hay temas por ahí yo tengo por ahí unos cuantos temas que hay que darles un poco de forma y tal y yo sí que tenía intención de aquí a unos meses marzo, abril hacer otro disquillo lo que no sé todavía porque ni siquiera me lo he planteado no sé si volver a grabarlo yo todo o grabar con gente el disco Juan Palomo Juan Palome espero que la gente esta noche se lo pase también como nos lo vamos a pasar nosotros no es el ayuntamiento pero incluso igual está mejor a mí me apetece más desvirgarme aquí que en el ayuntamiento no sé si tienes roma si, 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 si si es el jefe no sé si es el jefe es el jefe es el jefe pero luego voy a continuar ¿verdad? ¡siguiente! ¿quién da la vez? ¡siguiente! ¿quién da la vez? No, no, no.